Ah, mira, porque somos invenso, papi, como el océano. Felicidades a todos esos padres. Mira, Sandy y Reyes los tenemos aquí, papi. Tú eres hasta abuelo, me dijiste. Gracias a Dios. Qué lindo, bendecido. Claro. Felicidades a todos los padres, papi. ¿Quién es la que hay? Soy esta, por ti. ¡Ajá, mi gente! Oye, Sandy, me estabas hablando. Estos hombres son una cosa fuerte. Me estabas hablando de mi amante y mi mujer. Mi novia, mi amante y mi mujer. Ah, la novia está incluida también. Qué joyita. Las tres cosas al mismo tiempo. Ah, las tres cosas al mismo tiempo. Qué linda, pero una sola. Sí, una sola. Ah, más te vale, más te vale, bombón. Sandy, ¿todavía hay guisos por ahí pendientes? Sí, esta noche yo voy a invitar a todo el público de Puerto Rico. De hecho, me hacía falta verle las caras a cada uno de ustedes. Qué lindo. Estoy esta noche con ustedes en el Latin Roo, café. Eso es detrás del Sheraton en el Pío San Juan. Ahí se dan unos musicales de la mentira, baby. Sí, y mañana estamos en Mr. Martínez, en... Se lo olvidó Mr. Martínez, ¿dónde es Mr. Martínez? Sabana seca. Búsquenlo, que no llega, búsquenlo. Y el domingo estamos en Nova Nova, aquí en la parada de gente en San Juan. Oye, papi, ¿tú viniste a guisar para acá? Siempre. Qué rico. ¿Y con qué nos vas a amenizar ahora? ¿Con la novia, la amante y la mujer? Con la amante y la mujer. Todos juntos. Todos juntos. Pues mira, ahí los dejo con Sandy Reyes y su orquestón. ¡Gracias, papá! Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como a los dos. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró. Y vas a gozar una noche en mi habitación. Porque eres para ti, ando tan distinto en un camiseta. Ese poema que siempre le dé, me quitas la vida y me das el ser. Porque eres para mí la fantasía que siempre soñé. Me siento niño, aunque ya no la ves, tú serás mi novia. Y amante y mujer. Tuyo siempre, Boricua. Sabido para mis hijos y mis nietos, Boricua, de verdad. Mis raíces. Buenas tardes. ¡Gracias!